¡Vámonos! 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 Bien, podemos irnos. ¡Me he adaptado! ¡Tenid cuidado! ¡Lista abatido! ¡Fecho, en marcha! ¡Bienvenido! ¡Fecho, en marcha! ¡Quedan poco! ¡Seguida así! ¡Hecho, vamos! ¡Un segundo! ¡Echo, en marcha! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Bien! Podemos irnos ¡Uno caído! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Por Dios! ¡Me han herido! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Tiene un fusil! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Espera, que te cambio las pilas! ¡Menos mal que me cubrías! ¡Espera, que te cambio las pilas! ¡Ven rápido a tu sal! ¡Tengo un puto pie en la tumba! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Más por aquí! ¡Se ha quedado tiesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay un turista menos! ¡Ya no se levanta! ¡Me han dado! ¡Unificado de ahí! ¡Queda un puñado! ¡Acabemos con ellos! ¡El humo valdrá! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Un puto pie en la tumba! ¡Cobrones! ¡Están en las últimas! ¡Durista ha matido! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Me han... ¡Mierda! ¡Joder! ¡No puedo seguir así! ¡Tú! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.